Bueno, recordemos lo de Marcio Dos Santos y cuando jugaba en el cuadro del Deportivo Huanca y también recordará José en el Estadio Nacional jugando por Deportivo Julín Avilés, ¿no? Exacto, a eso quería llegar, Avilés hace muchísimos años, por los años 80 y tanto, no. Pero prácticamente también en el Estadio de Alianza Lima quedó, porque él tenía un soplo al corazón, parece ser, y el médico le había prohibido que jugara o que siguiera jugando y él siguió jugando, bueno, fue ya parte y culpa de él prácticamente, ¿no? Claro, lo de Marcio Dos Santos, que era de nacionalidad brasileña, también tuvo una descompensación después de un partido con el Deportivo Huanca y también perdió la vida, ¿no? O sea... Ya no es la primera vez. Exactamente, son situaciones que se repiten lamentables realmente, pero que, probablemente, habría que tomarse de alguna manera en cuenta al momento de realizar los campeonatos, determinar algunas sedes que no excedan determinada metraje. Lógico, mejor dicho, alguna sede que no afecte la estancia de cualquier persona, no solamente los jugadores, sino también las personas aledañas que van, digamos, cumpliendo determinadas misiones, ¿no? Así es. No sé si podemos observar el momento en que se trata de reanimar a Yair Clavijo en el campo, ahí está el momento en que se trata de reanimar. Aquí le están echando aire con las casacas, ¿no? Está uno de los miembros del comando técnico, el arquero, que también no puede creerlo, el profesor Melgar, que está allí justo cerca al chico Yair Clavijo, que estaba atendido. Allí llega justamente la ambulancia de Urcos y trata de reanimársele. En ese mismo momento se nota a los médicos del club Sporting Cristal intentando reanimarlos con los golpes característicos en el pecho, pero no responde Yair. Aquí vamos a ver, miren, observen a los médicos que comienzan a desesperarse ya un poco al notar que no hay reacción por parte del jugador de Sporting Cristal. Ahí está él extendido en el centro del campo y ahí está. Observen al médico los movimientos, ¿no? Exacto. Observen los movimientos para tratar de reanimar. Ahí está el árbitro, inclusive el señor Manuel Garay tratando de colaborar, ¿no? Bueno, pero lamentablemente no responde Yair Clavijo y ha dejado de existir tal más cercano del Ministerio de Salud. Se ha suspendido el compromiso en el Estadio Municipal de Urcos. Bueno, un deseo que rápidamente supere Roberto Mosquera este tema de la descompensación que a nosotros también nos atacó la semana pasada. Es una casualidad, pero hay que estar preparado. Este es el momento que es atendido en el campo. Yair José Clavijo Panta, jugador de Sporting Cristal. Había perdido ya el conocimiento y llega la ambulancia y los médicos de Sporting Cristal haciendo esfuerzos denodados para reanimar a Yair Clavijo no consiguiendo su propósito. En principio se pensaba que era simplemente un desmayo, ¿no? Y después ya los médicos de Sporting Cristal, está el doctor Garay también, justamente con una camiseta blanca, pantalón negro y medias negras y el intento de reanimarlo, ¿no? Han hecho todos los esfuerzos para reanimarlo ahí en el carreno. Lamentablemente no respondió al estímulo Yair Clavijo. Y miren el rostro de Francisco Melgar. Ya, lo que sería bueno que agreguen es acá que no hay un desfibrilador en la ambulancia. Eso quiero que lo pongan. Agrégalo, por favor. ¿Ya? No por responsabilizar a nadie, pero es importante que esté. Que no existía dentro de la ambulancia el desfibrilador, que es un requisito... Sí, desfibrilador. ¿No existiendo? No existiendo el desfibrilador, que es un requisito indispensable. ¿El oxígeno? Sí. No, el desfibrilador. ¿El oxígeno? El desfibrilador, solamente. Sí.